No, ellos no son, ellos no son, los de arriba, los de arriba, los de arriba, el que se corrige allá. Estos son los precisos instantes en que estos sujetos fueron perseguidos por los policías de la comisaría de Huanchaco, junto a los serenos de dicho distrito y justo cuando estaban a punto de capturarlos fueron obstaculizados por un grupo de moradores. ¡Josué! Un grupo de seis sospechosos fue intervenido en el frontis de la iglesia de Huanchaco, quienes se encontraban indocumentados. La intervención se llevó a cabo luego de que los efectivos del orden fueran alertados por un morador, quien denunció la presencia de sujetos de dudosa reputación que se encontrarían armados. La policía solo logró a capturar a este pequeño grupo, al que no se le halló ningún arma. Según los moradores, los sujetos a los que la policía y serenos perseguían no tenían nada que ver con algún hecho delictivo. Entonces, ¿cuál fue el motivo de su huida? ¿Y por qué este joven se cubre el rostro? La policía procedió a la identificación de los detenidos. De encontrarse alguna requisitoria, se iniciarán las acciones judiciales.